de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Alexis Pérez siempre está junto a nosotros con temas de sumo interés para nuestra población. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes a usted y a usted, al equipo de producción y a los televidentes que está ahora en el programa Frecuencia 12. Hoy el tema va a estar dedicado al sector cañero, importante sector de esta provincia de Granma. Por cierto, ahora se está preparando la avenidera Zafra Azucarero. Sí, uno de los temas más importantes que tenemos ahora mismo que estamos realizando en nuestra Oficina Nacional de Administración Tributaria, pero quisiéramos comenzar nuestra intervención enviándole un apoyo a las provincias del occidente del país por lo que pasaron recientemente con el paso del huracán IAN por ese territorio nacional. Decir que nuestra oficina no se ha quedado brazos cruzados con este fenómeno y estamos tomando iniciativas, estamos recogiendo algunas cosas que puedan servir a los compañeros de nosotros allá, a los convivientes, a los pobladores de estas provincias del occidente del país. Y a propósito de esto, también la Oficina Nacional de Administración Tributaria, el conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, emitieron una resolución que apenas tiene horas publicadas, que es la resolución número 255, donde establecen, o sea, prorrogan el pago del impuesto sobre el transporte terrestre, que venció el pasado 30 de septiembre, y el pago por la sociedad de la tierra agrícola y forestal. O sea, se prorrogan 20 días estas dos obligaciones que tenían los contribuyentes en todo el país, que era hasta el 30 de septiembre pasado, y se prorrogan por 20 días hasta el próximo 20 de octubre. Importante aclarar, Alexis, ¿esta prórroga es sólo para las provincias afectadas por el huracán o es para todo el país? Para todo el país. Es para todo el país, no solamente para las provincias orientales afectadas por el huracán, sino para todo el país. Bueno, hay personas que no han cumplido con esta obligación, tanto personas naturales como personas jurídicas, que ya nosotros teníamos el levantamiento de esta persona. En cuanto a personas naturales, la cifra es un poco más alta, que no han efectuado el pago, pero en cuanto a personas jurídicas, también tenemos empresas, instituciones, que no han efectuado el pago. Del transporte terrestre, que como yo decía anteriormente, es un pago bastante sencillo, es un pago para buscar disciplina en los contribuyentes, y no podemos, las empresas, con la situación que tiene nuestro país en este momento, no podemos darnos el lujo de dejar de pagar un impuesto, para después incurrir en moras y en recargos que tenemos que poner nosotros, haciendo cumplir la ley del 113 del sistema tributario cubano. Por otra parte, como bien decía, el tema que traemos a colación es el sector cañero. Es una campaña de presentación de declaración jurada de este sector cañero. Comenzó el pasado mes de julio y termina el próximo 31 de octubre. En la provincia tenemos un potencial de más de 100 obligados a presentar declaración jurada a los campesinos nuestros cañeros del sector, de este sector. Y hoy tenemos, o sea, la buena noticia es que solamente tenemos dos municipios que no han cumplido con este indicador. Estamos hablando del municipio de Bayamo, que avanzó sustancialmente en esta última semana, solamente le quedan dos contribuyentes pendientes. Y el caso del municipio de Mazó, que tiene un potencial pequeño, solamente seis, pero hasta la fecha no han presentado ninguno de estos seis campesinos obligados a presentar esta declaración jurada, no han presentado su declaración jurada. Fíjate, este no es el caso, por ejemplo, de los trabajadores por cuenta propia, de los artistas, de los diseñadores, que es ya un número mayor en cada uno de los territorios. Estamos hablando de seis personas en Bartolomé, Mazó. Estamos hablando de dos en el municipio de Bayamo. Creo que quizás haya faltado a las organizaciones rectoras, estoy hablando quizás son cooperativas de producción agropecuaria, son campesinos individuales, estoy pensando en que sean unidades básicas de producción cooperativa. Bueno, hay que llegarle a esas ocho personas en la provincia de Granada. Es supremo, todavía tenemos tiempos del 31 de octubre, pero la misión de nosotros como Oficina Nacional es llegar a cada uno de esos contribuyentes. El llamado a las bases productivas, que son las que atienden a estos campesinos de nosotros, está hecho, la alerta está hecha, tanto a la agricultura como al Minas, están hechas las alertas. Y el último tema que queremos tocar y no deja de ser importante, es el llamado que está haciendo la Oficina Nacional de Administración Tributaria al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. El pasado año se emitió la Gaceta Número 94, donde vino a transformarle la vida a los contribuyentes en la forma de pagar la ONA, como se dice popularmente. Anteriormente nuestros contribuyentes pagaban de forma fija las cuantías que tenían que pagarle a la ONA, o sea, eran montos fijos. La patente, usted la pagaba, eran tantos pesos de patente. Con esta Gaceta, de entrar en vigor de esta Gaceta, pasó a ser porcentual, principalmente por el reclamo que tenían los contribuyentes con la ONA, en los meses que no trabajo, tenía que pagar mi cuantía fija, que si tengo tal problema. O sea, y se accedió a esto y se pusieron estas cuantías de forma porcentual. O sea, depende de los ingresos que tengan los contribuyentes, lo que tienen que pagar es la Administración Tributaria. Pero el porciento de incumplimiento que tenemos hoy en la provincia de Granma con respecto a los contribuyentes de sus obligaciones, se ha disparado en los últimos meses, vaya, o sea, de forma llamativa. O sea, hay incumplimiento por parte de los contribuyentes. Sabemos la situación que está atravesando nuestro país y no es intención de la ONA en ningún momento, o sea, pegarle una multa a un contribuyente, requerirle algún pago que tengan que realizar, pero sí es obligación de ellos. Si usted es contribuyente y acarrea su obligación, usted tiene que cumplir con su obligación ante la Administración Tributaria. Entonces, es el llamado que estamos haciendo como Oficina Nacional de la Administración Tributaria que paguen, o sea, que aporten lo que tienen que aportar en tiempo y forma. Gracias, Alexis, por haber estado con nosotros en estos primeros minutos de la revista Frecuencia 12 en emisión de este día martes. Hacemos una pausa, de regreso estamos en uno de nuestros segmentos habituales.